Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado, las tenéis disponibles en la mejor página web. Ya sabéis, con el código ERNES, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, de nuevo, ¿vale? Nuevamente. Y ojo chicos, porque vuelve la Premier League, vuelve la Premier League aquí al canal, con lo que os gusta. Hoy tenemos que llegar, hoy es el día, ¿de acuerdo? Hoy es el día. Estamos a menos de 500 personas, ¿vale? 500 personas, de conseguir que este canal llegue por fin a los 200.000 suscriptores. ¡200.000 suscriptores! Hoy es el día. ¡HOY ES EL DÍA! Así que recuerda, revienta el botón del like y suscríbete al canal. Hoy tenemos que llegar chicos, hoy es el día, 200.000 suscriptores, sois la polla. Bueno chicos, vale, vamos a calmarnos un poco, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Como habéis visto en el título, en la miniatura, hoy se viene la mejor Premier League por 100.000 monedas, ¿de acuerdo? Sí que te voy a decir, antes de nada, que ahora que ya han empezado todas las ligas, ha empezado la Champions, ha empezado todo, tienes la mejor aplicación. Si te gusta el fútbol, lo primero de todo aquí en la descripción, ¿de acuerdo? Tienes OneFootball, que es totalmente gratuito y que además... ¡Uy, estoy reventado, eh! Además, puedes consultar, ¿vale? Estadísticas de jugadores reales en su temporada, cómo lo están haciendo, cuántos goles han marcado, etc. ¿De acuerdo? Así que recuerda, lo primero de todo aquí, en el primer enlace, lo que hay aquí abajo justo, OneFootball, la mejor aplicación. Y lo mejor es que es gratis. Y chicos, estamos ya viendo el campo, ya estáis viendo ahí la 433 versión 4, ya sabéis, mi información favorita. Y hoy vamos, como he dicho, con la mejor Premier League por 100.000 moneditas, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que para los que no tengáis 100.000 monedas, tengáis un poquito menos o busquéis un equipo secundario para empezar, cualquier cosa, subí una Premier por solo 30.000 monedas. No sé a qué precio estará ahora, pero era un equipazo, eh. La verdad que me fue muy, muy bien. Y si no lo viste, pues te lo dejaré por ahí arriba. Bien, vamos rápidamente a empezar por el portero, donde nos vamos a encontrar a Pickford, ¿vale? Pickford, el portero de Leverton. Me esperaba un poquito más de Pickford, 5.400 monedas. Y ya digo, me esperaba un poco más. Además le puse la química de guante, me esperaba más de Pickford. No me ha hecho grandes partidos, así que me haya salvado, ni muchísimo menos. Así que bueno, ya digo, no voy a hablar demasiado de él, porque no ha sido lo que más me ha gustado el equipo. Pero ni muchísimo menos. Pareja de centrales, vamos a encontrarnos a Bailey y a Sócrates. Ojo, porque muchos diréis Sócrates. Y sí, me animé a probar a Sócrates. Ahora hablaremos de él, pero vamos a empezar por el señor Eric Bailey. Ahí estáis viendo solo 1.200 monedas y fichado además con el estilo de química de Centinela. Chicos, está baratísimo Bailey, es una ganga y va muy bien. Va muy bien. Tiene Warrendon mal alto, va bien al corte, tiene Robos 80, Entradas 81, Intercepciones también 80. Va muy bien, tiene Fuerza 86. Creo que está muy infravalorado, ¿de acuerdo? Velocidad punta de 79 y aceleración de 72. Ya digo, para mí, para mi gusto, un central bastante bueno Bailey, sobre todo calidad-precio. Sócrates, chicos, aquí nos hemos gastado 12.000 monedas y yo realmente es un central que me llama mucho la atención. Sí que es verdad que no es demasiado rápido, ¿vale? Sí que es verdad que ahí tiene un pequeño hándicap. Pero, chicos, Warrendon mal alto, un tío que tiene 76 de punta, lo que le falla más es la aceleración. Yo le he puesto un estilo de ancla para subirle un poco ese ritmo y, ojo, Fuerza 87, Salto 86, Robos 86, Entradas también de 86 y al final estamos hablando de un auténtico centralazo con números muy buenos, ¿de acuerdo? Es verdad que se nos va, ¿no? A 12.000 monedas, bueno. Pero, chicos, hay que invertir pastas. Si hablamos de un equipo de 100.000 monedas no lo vamos a gastar todo en delanteros. Así que este Socrates creo que es una buena inversión para un equipo de 100k. En la izquierda, Angeliño, ¿vale? Un lateral, pues que muchos seguro que habréis utilizado ya. Y destaca porque además tiene esa cuarta estrella de skills. Una asistencia a 7 partidos, 85 de ritmo, 78 de físico, 80 en regate. Este, si bien es cierto, la defensa no la tiene muy allá y tampoco es súper rápido, ¿de acuerdo? Pero cumple bastante bien este Angeliño, ¿vale? Y digo que no es súper rápido porque en la derecha sí tenemos a un súper rápido, ¿no? Como es el señor Deandre Jedlin, ¿de acuerdo? De Andre Jedlin un lateral rapidísimo. 76 de media, pero 92 de ritmo. Súper rápido, ¿de acuerdo? Yo le he puesto también ancla, 71 en defensa, 70 en físico. Y vemos los números. Bueno, realmente es verdad que tiene muy poca fuerza, que quizás sería lo peor que tiene este Jedlin con solo 58. Pero de verdad, chicos, lo suple con un ritmazo espectacular. O sea que va a anticiparse a muchísimos pases gracias sobre todo a ese ritmazo que tiene. Y es verdad que conviene no complicarnos la vida con él, porque si nos la jugamos mucho, en algún rebote y demás, puede que nuestro rival salga favorecido. Por lo tanto, no nos conviene jugárnosla demasiado con él. Pero sí que es verdad que es rapidísimo y eso se nota en el campo. Vamos con los MCs. Nos encontramos a el señor Henderson, que tengo que decir que es lo que menos me ha gustado del equipo. Ya lo voy diciendo, ¿vale? De hecho, ahora os iba a comentar. Y bueno, en el otro lado, en Dombele. Bien, habéis visto por ahí, si no lo habéis visto ya os lo digo yo, teníamos a Torreira. Me gusta más que Henderson. Henderson tiene todo más o menos bien, pero es que el ritmo en el mediocampo con esta formación se penaliza muchísimo. Es un jugador que cuesta, es verdad que cuesta solo 2.900 monedas, pero el ritmo de verdad se penaliza mucho. Luego, además, tampoco es tan bueno en cuanto a, bueno, que no roba demasiado balón, ¿no? O al menos conmigo, no ese Robos 80, Intersecciones 80, tampoco se le ha notado tanto. Y luego el regate, chicos. Muy flojo también en el regate, sobre todo la agilidad solo de 69. No me ha gustado Henderson, ya os lo digo, ¿de acuerdo? El equipo va muy bien, pero sí que yo a Henderson lo cambiaría, ¿de acuerdo? Ya os lo digo. O sea, realmente, yo no quiero mentiros. Todos los jugadores de la plantilla más o menos me han gustado. Pero, por ejemplo, Pickford y Henderson, pues yo los cambiaría. Sinceramente, no son, no me han convencido. El resto del equipo ya sí, todo me ha encantado. Pero, particularmente, esos dos jugadores, pues no los tendría yo. Ahora mismo, si volviese a hacer la plantilla, no los ficharía. Endombele. Buen jugador, 4 asistencias. Así que, fijaos, tiene 4 de skills, 80 de ritmo, 87 de regate, nada menos. Una locura. 78 de físico, 70 de defensa. Ponerle potente, ¿vale? Porque le subís el pase, pero sobre todo la defensa. Ahora, mostramos números de Endombele. Fuerza muy buena, 78. Robo, 74. Intercepción, 75. Ya digo, no es el mejor defensor del mundo. Pero me ha robado más o menos lo mismo que Henderson. Y luego en regate, claro, no tiene nada que ver. Es mucho más ágil, mucho más hábil con el balón. Ese pase corto es brutal. Luego tiene una potencia de tiro de 80 que no está nada mal. Y también es, sobre todo, mucho más rápido, ¿de acuerdo? Así que, le barre, le da mil vueltas. También es verdad que es más caro, 9.300 monedas. Pero, de verdad, muy bueno Endombele, ¿de acuerdo? Y continuamos ahora con el MCO. Vamos a ver el MCO de este equipo, chicos. Quién puede ser es el señor Lingard, ¿vale? Tengo que decir que es el mejor MCO que yo he probado de la Premier, seguro. Y seguramente estaría ahí, ahí, con Fekir. Que Fekir me ha gustado muchísimo. Pero es que, mirad los números de Jesse Lingard. Chicos, 7 partidos, 7 goles y 8 asistencias. Es una locura. 4.500 monedas. Muy buen último pase. Muy buen disparo. Ahora hablaremos de ello. 4 de skills para Jesse Lingard. 80 de ritmo. 83 de regate. 78 de tiro. 76 de pase. Bueno, veamos los números, chicos. Regates de 82. Agilidad de 86. ¿Vale? Y control de balón de 84. Muy buen regate. La verdad, me ha gustado muchísimo con esa cuarta de skills. Pase corto. 80. Está muy bien. Pero además, ponerle un estilo de química que le suba un poquito más el pase. Como por ejemplo, maestro. Y luego, chicos, el disparo. Potencia de tiro, sobre todo lo que más destacamos. Potencia de tiro de 81. Le pega muy fuerte al balón Jesse Lingard. Y además, es rápido. ¿Vale? Lo tiene todo. Es verdad que no es el mejor en nada. No es el que mejor regatea. No. No es el que mejor tira. No. No es el más rápido. Tampoco. Pero, chicos, por 4.500 monedas. Es una locura. Es una locura. A más de gol por partido y a más de asistencia por partido. ¿Sabéis lo que es eso? Es una locura. Jugadorazo de Premier. Jugadorazo. Ya digo, por menos de 5.000 monedas. Y es que, si queréis una Premier, ya digo, de 100.000 monedas para abajo, el MCO es indiscutible. Jesse Lingard. Brutal. Ahora nos quedamos, chicos, ya pendientes de los 3 de arriba. Habéis visto unos cuantos goles de Jesse Lingard. Porque, claro, el tío se ha hinchado a marcar goles. Vamos ahora con el extremo derecho. El extremo derecho nos vamos a encontrar a Riyad Marek. Y es que también me ha gustado mucho. 5 goles y 4 asistencias. Jugador con 4 de pierna mala. 5 de skills. 84 de ritmo. 89 de regate. 78 de tiro. 79 de pase. Le pega brutal. Regatea brutal. Es rápido también. Ponerle halcón. De verdad. O halcón. O, en general, algo que le suba el ritmo un poco. De verdad. Algo que le suba un poco el ritmo. Porque, de verdad, que no es del todo rápido. ¿No? Tú ves la carta y de primeras dices. Joder. Es que no es rápido para jugar de extremo. Pero, chicos. Realmente sí es rápido. ¿Vale? Estamos hablando de un jugador con una aceleración muy buena de 87. No nos olvidemos que la aceleración es importantísima. Más incluso que la velocidad punta. En muchísimas jugadas. ¿De acuerdo? La potencia de tiro muy buena también de 79. Luego. El regate es brutal. Es de otro planeta. Regate es de 90. Controle de balón de 90. Agilidad de 92. Increíble. Además, con las 5 de skills. ¿Vale? Estaréis viendo goles de Mared. Y estaréis flipando porque ha hecho goles increíbles. Goles con su sello. Goles Mared. Y eso que yo siempre digo lo mismo. No soy skiller. Por lo tanto, tampoco le saco todo el partido. Que a lo mejor a alguno de vosotros le podéis sacar seguro. Lo 100%. 21.000 monedas. Que merece mucho la pena. Ernest. Mared o Saint-Maximin. O Saint-Maximin. Mared. Vale. Mucho más contundente, chicos. Saint-Maximin. Pues, bueno. Es un poco... Es francés. Es fichaje nuevo en la Premier. Llama mucho la atención. Yo lo entiendo. Pero, de verdad. Mared. Muchísimo. Más completo, chicos. Mejor tiro. Mejor regate. Mejor... De verdad. Es verdad que es más lento. Pero es brutal Mared. Y yo me quedo mil veces con Mared. Yo. Yo. ¿Vale? ¿Vosotros? No lo sé. Yo me quedo antes con Mared. Mil veces. Extremo izquierdo, chicos. Nos encontramos con... Pulisic. Y diréis, Pulisic. Pero R sí es cojo. Vamos a analizar bien a Pulisic. Porque no es tan cojo. Como puede parecer. Vosotros veis la carta. 68 de tiro. Y diréis... 70 de pase. Y diréis... Jugador que ha hecho conmigo 3 goles. Ya vamos a ver por qué. 5.300 monedas. 4 de pena más la 4 de skill. 90 de ritmo. Rapidísimo. 83 de regate. Muy bueno, chicos. También, ¿vale? Le ponéis carta de rematador. Para subirle el tiro. O algo que le suba tiro y pase. Algo que le suba el tiro sobre todo. Y chicos. Fijaos la carta. 85 en regates. La fuerza es verdad que es lamentable. Pero... 85 en regates. 87 en agilidad. Muy bueno de primeras. ¿Qué más queremos, no? Un jugador que cuesta... Como digo. Menos de... Bueno. Unas 5.000 monedas. En Premier League. Extremo. Está bien, chicos. Jugador que tiene skills. ¿Qué más queréis? Pase corto de 75. Bueno. Y luego, chicos. Potencia de tiro de 77. Y fijaos lo que sube poniéndole rematador. Sube muchísimo. Tenéis que ponerle rematador. A Pulisic. Vale. Tenéis que subirle el tiro. Simplemente es eso. Un jugador con buena pierna mala. Con buenas skills. Subirle el tiro. De verdad. Si os queda una carta buena. Si os queda una carta muy capaz de hacer goles. Como los que estáis viendo ahí. Y luego, rapidísimo. 93 de aceleración. Y 87 en... Velocidad punta. Pulisic a mí me encanta. Me parece un jugadorazo. Es verdad que podría ser mejor. Es verdad que podríamos tener aquí... Pues yo que sé. A Mané. Pero fíchalo tú, a Mané. ¿Vale? O sea, realmente estamos hablando... Insisto. De una Premier de 100.000 monedas. Y llegamos al último jugador. Llegamos al delantero centro. Llegamos al que completa todo esto. Toda esta locura de plantilla. Toda esta super Premier de 100k. Gabriel Jesús. No podía faltar un año más. Esta carta... En los equipos baratos de Premier League. Gabriel Jesús, chicos. Con cazador. Importantísimo. Yo ya lo fiché con cazador. Lo fiché por... Ahí estáis viendo. 37.000 monedas en 7 partidos. 8 goles. Y ojo. 4 asistencias. Cuadro de skills. Jugadorazo. 85 de ritmo. 86 de regate. Y 80 de tiro. Un jugador que con cazador va a subir muchísimo. Increíble la carta. Chicos. Regates. 90 de agilidad. 90 de equilibrio. Control de balón de 85. Y hay regates de... 86. Brutal. Brutal. Mirad los números. En la carta pone 86 de regate. Pero para mí podría ser más con esos números en regate. Pase corto de 76. Que simplemente cumple. Y luego, chicos. Definición de 84. Muy buena, ¿no? Con potencia de tiro de 78. También está bastante bien. Posicionamiento de ataque de 86. Ojo. Cómo se desmarca el señor Gabriel Jesús. Y además. Esa velocidad. Que le vamos a subir un poquito con esa carta de cazador. Aceleración de 87. Velocidad punta. De 83. Muy bueno, Gabriel Jesús. Muy bueno para combinar. La verdad que me ha encantado, ¿vale? Me ha encantado como lo ha hecho. Sobre todo rodeado, ¿no? De ese Mare. De ese Pulisic. Y sobre todo. De ese Lingard, ¿no? Como estáis viendo ahí en esta última imagen de la plantilla. Equipazo. Plantilla por solo 100.000 monedas. Que la verdad que tú la ves. Y dices, hostia. Equipazo. Para costar 100.000 moneditas. Así que, muy atentos. Ya digo. Yo cambiaría. Después de haber probado bastante la plantilla. A Henderson. Y a Pickford. No me han llegado a convencer. Podéis haceros esta misma. Y luego, con más monedas. Cambiar estos dos jugadores. Equipazo brutal, chicos. Una Premier por 100.000 monedas. Que os puede dar muchísimas alegrías. Así que. Reventar el botón del like. Porque este equipo sin duda lo merece. Y bueno, chicos. No sé si ya habremos llegado a los 200.000. Cuando estáis viendo este vídeo. ¿Vale? Cuando estáis viendo el final del vídeo. Simplemente quería daros las gracias a todos. Por hacer posible esto. Por haber hecho posible que llegásemos a esta cifra. Que ya digo. Creo que la estaremos alcanzando ahora. O si no ahora. Esta noche. ¿De acuerdo? Y para mí es increíble. Para mí es algo mágico. Llegar a los 200.000. Fue increíble llegar a los 100.000. Está siendo increíble llegar a los 200.000. Y la verdad. Solo daros las gracias a todos. Por estar ahí apoyando día tras día. Por mi parte. Nada más. De acuerdo. Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hagáis el equipo. Que lo probéis. Y que lo disfrutéis. Y sobre todo. Que ganéis muchísimos partidos. Que de eso se trata. ¿Vale? Por mi parte. Nada más. Espero como siempre. Que te haya gustado. Que te haya entretenido. Nos vemos. Como siempre. En el próximo. Chao. De un revés. Hasta las seis. Vos llamame que yo estoy en diez. De donde estés. Hoy salí del club buscándote. No tengo entre. Arreglamos pa' vernos después. Si vos querés. De un revés. Hasta las seis. Vos llamame que yo estoy en diez. De donde estés. Hoy salí del club buscándote. No tengo entre.